saludos amigos en este su canal de youtube Jairo comenta, suscríbete activa la campana de notificaciones comenta, dale a me gusta y comparte el contenido que eso nos ayuda bastante con lo que es el posicionamiento de nuestro canal a que nuestro canal esté totalmente on fire señores la bendición de Dios esté con usted bienestar y salud para usted a la hora que ve este video señores y nada muchas cosas pasando muchas cosas interesantes y se ha hablado mucho se ha hablado mucho en torno a Kazú y Cristian Nodal el fin de semana fue el cumpleaños de ella de la hija de Nodal con Kazú fue el cumpleaños un cumpleaños bien frondoso un cumpleaños bastante llamativo en todo el sentido de la palabra y y la gente se preguntaba de Cristian Nodal y por ahí María se va el tema es que el tema es que ciertamente ciertamente la gente siempre siempre como que comienza con esto que comienza a dar y que si que si no no fue que esto y que lo otro el tema es que vamos a ver el video vamos a ver el video de la fiesta 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 Ahí usted pudo ver Ese es el video de la fiesta Se ve que en lugar Estaba ahí, al menos Eso es lo que se ve, porque se ve como que lo mocharon Entonces la gente se comenzaba A preguntar por eso, la gente comenzaba A darse Y Vuelvo y digo, yo lo veo bien Lo veo bien, entonces La gente parece que comenzó A asediar A A Cristian Nodal A lo cual este Explotó en las redes sociales Y dijo lo siguiente, vamos a ver Ya andan con que por qué no subo Foto de mi hija en su cumpleaños Por qué no felicito a mi hija en su cumpleaños Por las redes sociales Que mal esto, que mal el otro Yo soy bien consciente No hablo por los fans Hablo de Medios desde los Más prestigiados Hasta los más bajos De influencers Payasos Hasta reales Y de todo tipo Cómo Usan No sé, una imagen con mi hija Para decir Ah no, que este cabrón no quiere Pagar manutención Ah no, no, no Que una jueza Que negocio Hablan tanta mierda Se inventan tanta mierda Que yo no tengo estómago Para leerlos Un post Así sea con todo el corazón Así sea con toda la mejor energía Se hace Se hace un mierdero en los comentarios ¿Por qué yo voy a exponer a mi hija a eso? Yo no quiero Si los demás lo hacen Está bien Yo no, yo no Yo no tengo estómago para eso Simplemente es eso Porque yo creo que donde sí importa Es cuando mi bebé Abra el álbum de fotos familiares Y vea que su papi Siempre está ahí Que siempre Intenta estar ahí para ella Y que para estar con ella Vuela 24, 26, 28 horas Va a poder compartir días con ella No entiendo por qué Debería de publicar Fotos o videos Es una bebé Lo importante es que Entienda que su papi Tiene que trabajar Para que Sucedan las fiestas tan preciosas Como la que se vivió Para que no falte ropita Comida Que vive en un lugar bonito Que tenga seguridad Que viaje bien Que no le falte nada Creo que desde ahí va el amor No desde un post Entonces Hay un límite No se metan Para estas cosas Si se creen Todo lo que pasa en redes Es un problema No el mío Ahí usted pudo ver Señores Él básicamente Le responde A quienes lo ha criticado Por no compartir Fotos del cumpleaños De su hija Y él básicamente Dice Pero ve acá Pero ¿Y por qué tú no compartes nada? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que...? Y le dice él Pero ve acá Pero ve acá Yo Lo importante fue que yo fui Lo importante fue que yo tuve Carne y hueso ahí Y ciertamente ¿Qué es lo que pasa con esto? Y es lo que yo digo Los famosos Los famosos Acostumbran a los fanáticos A darle A darle A darle A darle A darle Y luego cuando ellos le exigen Luego cuando ellos le exigen más Cuando ellos le exigen más Y más Y más Ellos se quejan Ustedes no pueden Quejarse ¿Saben por qué no pueden quejarse? Porque es que ustedes Le abren la puerta demasiado A su relación Un ejemplo La misma relación de él Con Ángel Aguilar La hija de Pepe Aguilar Ha sido una relación Bastante mediática A la hora que pase algo Tú no puedes decirle a la gente Que no No quiero que se metan No quiero Déjenme vivir esto Que se yo Que en paz Y yo vi una entrevista Y el de Aida De Aida Un papel Realísimo Tiene ahí El tema Es que ella decía Nosotros le mostramos Todo a los fanáticos Y yo Ok Después cuando pasa algo Decimos Yo quiero vivir esto De que De vale No Vamos a hablar Todo Venga Y mostrar Pero si él explotó Yo sin algo Estoy de acuerdo con él La privacidad De los niños Y eso Hay que respetarla A un ejemplo Pero Ha sido bastante mediático Los de ellos No nos hagamos Tampoco lo logros Por otra parte Y ahí la más viral Trabajando En su próxima colaboración Y me alegra mucho De verdad Eso Vamos a ver Ay prendió Mi amor Es una mami Sin filtro Mira Esto está fuerte Miren eso Miren Así Ay me bajé Los labios También Entra al lado Me bajé Los labios Entra al lado Fija este Que con todo Ese maquillaje Mira Cuero va tu Romija Yo soy linda Con o sin maquillaje Bebé Oíste Cuero rugillo Vete a acostarme Y me quito Los labios Esto es un aretico De un diamante Con ese cuero De que tú eres De que lindo Mire Vaya de ahí Mi amor Amdesea Me le voy yo A quien sea Sin maquillaje Yo Ay 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 A quien sea Bebé No eso no es un piercing Es un diamante Eso es parte del maquillaje Eso no es un piercing Eso es maquillaje Dime Ahí llegó Gris En el circuito 700 motores Lo fuimos Lo fuimos Yo tengo Aquí No se cuida Oh oh Yo tengo Mira Hola 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 No estás fuerte Oye 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 Él anda conmigo Él anda conmigo Él anda conmigo Él anda conmigo Él está bien Espérense No pueden poner Eso motor ahí adelante Porque yo Donde salgo En verdad No sé Cómo voy a cruzar Pero Le buscamos La solución Todo tiene una solución Mira Dile Dile Que no ponga Los motores Ahí adelante Porque ahí voy a salir Yo Mira Esos motores Que los quite ahí O sea Porque yo voy a salir Esos planos Yo no quiero Motores ahí Los motores Quítenlos Ahí voy a dar Chapa Yo Ay Yo voy a dar Chapa aquí Mi amor Mi amiga Geneste Que me maquillo fuerte Como siempre Yo no quiero motor Ahí No sé Si se pasa Yo la perdí No Que ese problema Ay Se veían como mami Pero es rosa Bueno Bueno me voy a Piar Ahí usted pudo ver Estoy trabajando Un tema Con un exponente Que lleva por nombre Crazy K Crazy K Lleva por nombre Yo lo veo bien Lo veo bien Que ella Sigue enfocada Que ella siga trabajando Que ella siga trabajando Eso Eso es lo que se debe Eso es Lo que ella debe Hacer Olvidarse del mundo Que esto Que no No Vamos a trabajar Vamos enfocarnos Para Para seguir Adelante Para que las cosas Fluyan De una manera Heavy De una manera Bien Eso Eso es lo que Lo que se debe Entonces Vamos a ver Vamos a ver Que se da Vamos a ver Que pasa Pero si Pero si La vaina está picante La vaina está hot Hay que decirlo La vaina está hot Y Nada Suscríbete Activa la campana De notificaciones Bye 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 Jairo Kumbita